¿Qué es la tormenta? Que atravieses una tormenta no significa que no te dirijas a un soleado futuro. Cada uno tenemos nuestra historia y nuestras circunstancias. Pero nadie es prisionero del pasado, aunque todo cambio implica una gran decisión. No todo lo que nos enfrentamos se puede cambiar, pero nada cambia hasta que no tomamos la decisión de enfrentarnos a ello. Cada ser humano es libre para trazar su propio camino, libre para decidir y equivocarse, libre para buscar la felicidad, para caerse y volver a levantarse. Eres libre de seguir luchando por tus sueños. Porque probablemente el mayor error de nuestras vidas sea no luchar por aquello que realmente queremos, por miedo a no ser capaces de conseguirlo. Pero ha llegado la hora de hacer que las cosas sucedan. Nadie puede volver atrás y empezar de nuevo, pero cualquiera puede comenzar hoy y tener un final distinto. Porque está en tu mano decidir que así no es como va a terminar la historia. Nunca es tarde para cambiar de rumbo y así descubrir ese lugar llamado destino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!